Para eso tenemos la siguiente nota introductora y ya retomamos nuestra conversación. La Junta mantendrá el poder judicial y la asesoría. El 12 de septiembre de 1973, un día después del golpe militar, las tropas se apostaban en el frontis de la Universidad Técnica del Estado con el fin de desalojar a los 600 alumnos y académicos que se amotinaron para resistir la ocupación. Luego de escenas de violencia y forcejeo, los profesores y estudiantes detenidos fueron llevados al Estadio Chile, grupo en el que se encontraba Víctor Jara, quien se desempeñaba como académico de la universidad. Víctor Jara pasó sus últimas horas encerrado junto a un grupo de personas en los subterráneos del Estadio Chile, con sus manos fracturadas y la cara deforme por las torturas recibidas durante los interrogatorios. El fin llegaría después del primer disparo que recibió en la cabeza, cuando un subteniente jugaba a la ruleta rusa con la vida de Víctor Jara. El cadáver fue encontrado en las afueras del cementerio metropolitano y llevado hasta el Instituto Médico Legal como ENEM. El 15 de septiembre de 1973, Héctor Herrera Olguín tenía solo 23 años. Trabajaba en el registro civil y fue enviado al Instituto Médico Legal para tomar huellas y medir a los cadáveres que iban llegando, sin pensar que entre las decenas de fallecidos se encontraría con el cuerpo de Víctor Jara. Héctor hizo suya la misión de informárselo a su viuda, Joan Jara, a pesar de poner en riesgo su trabajo y su vida y darle sepultura en un nicho del cementerio general, lugar en donde permanece después de 40 años. Ese mismo día me acompañó y yo pude identificar y sacar y enterar a Víctor ese mismo día. Si no, había desaparecido. Hoy Héctor Herrera habla de su secreto más preciado y que guardó durante 35 años, el día en que rescató el cuerpo sin vida.